Si te viera Dalí Armaría en partes tu cuerpo Provocarías Si Leonardo da Vinci viviera Difusas sonrisas darías Como si fueras yo conmigo Y en la capilla existida Miguel Ángel te adoraría Te pintaría No importa las formas del arte Yo solo quiero amarte Y ayudarte Y el cielo se alegra de verte El sol se siente ausente Cuando le miras El arte es mirarte El arte es besarte El arte es mirarte El arte es cuidarte Si el claro de luna se abría Beethoven te sentiría Y nos te compondría Si hablaran juglares poetas Las letras no alcanzarían Palabras les sobrarían Si lo esencial es invisible Si lo esencial es invisible Principitos percibirían Te buscarían No importa las formas del arte No importa las formas del arte Yo solo quiero amarte Y acompañarte Y el cielo se alegra de verte Y el cielo se alegra de verte El sol se siente ausente Y el cielo se alegra de verte Oh, el arte es cuidarte Oh, el arte es pensarte Oh, el arte es cantarte Oh, el arte es amarte Oh, el arte es amarte Oh, amarte es el arte Oh, el arte es amarte Oh, el arte es amarte